Chernobyl Chernobyl, la ciudad que está en Ucrania Amigos, Chernobyl está muy contaminada y es por culpa de la radioactividad que sufrió Pero tened en cuenta una cosa Era un mundo, básicamente, comunista Los cuales, básicamente, el comunismo intentaba encubrir las cosas Casi que no es bueno Y en ese día, me acuerdo yo, que hablé de la energía nuclear En Block Spot hace unos 4 años, 3 quizá Lo puse verde, lo puse más verde que Hulk Y eso que ni pruebas me dieron Que iba a contaminar ríos, que iba a contaminar el aire Que iba a hacer crecer peces con 3 ojos, mutados por la radiación de los Simpsons Pero no, pruebas no dieron Paseo en el único que dieron fue miedo Así que vamos a hablar como eso, insert meme de energía Energía nuclear, energía nuclear La energía nuclear, amigos Que funciona más horas que tu abuela Está disponible todos los días del año Así es el de abastecimiento eléctrico Y otras fuentes como la eólica, la solar Tienen que estar dispuestas a condiciones meteorológicas También el agua Es una energía que es limpia, no es cara siquiera No genera CO2 Que si no a mal sabéis El CO2 es el causante Del efecto invernadero Y del calentamiento global Ya que están utilizando combustibles fósiles O otras energías como la térmica Y no emite dióxido de carbono La energía nuclear emite obviamente Ni siquiera un 5% de uranio Porque se extrae un 5% de uranio Es más La energía de, o sea, 32,3 kilos de uranio Son 100.000 toneladas de carbón Los vertidos al exterior La mayoría de las centrales son mínimos Que ni siquiera se notan Que posee radioactividad con el sol Nos transmigrimos incluso nosotros Y tenemos miedo Tenemos mucho miedo Y ya Javier Santagolalla Con lo de Greenpeace y todas esas mierdas Habló de este vídeo Habló de esta cosa En un vídeo Que os dejaré en la descripción De por si ya vivimos en radioactividades De por si, cuando comes plátano Incluso hay cierta radioactividad No tanta obviamente Y... Uranita, por ejemplo, una piedra También tiene radioactividad Y existe en la naturaleza Pasa algo, no? La mayoría de ellos lo para las partículas del aire Y absolutamente ha pasado algo Los ha destruido el mundo Los residuos fósiles Los que cambian el ecosistema Y el clima, no la radioactividad Es más, el porcentaje de uranio Es mínimo Y los peces de los tres ojos Es una chorrada Es... Encima... Mentira Los que dijeron esa información Y... Difundieron esa información Dijeron que habían mentido Y que realmente lo habían hecho Para... Un sistema que no está haciendo absolutamente daño Pero que Greenpeace está Literalmente intentando destrozarlo A pesar de que no es caro Es eficiente Es suficiente Es barato Es... Causa menos muertes que la eólica Si, porque eso es posible Mata más, cuatro veces más Que la energía nuclear Y eso Ya les digo de broma No hace falta Ni siquiera Ser ecologista De... Ah... Es que... Eso de que... Básicamente Que si... Contamina la tierra o no Es que contaminan la tierra Y básicamente La energía eólica Mata más Que la energía nuclear Eso es porque La energía nuclear Tiene mejor seguridad En... Todos los sentidos De la palabra Eh... Incluso En... Cosas Con trabajadores Y... Básicamente Más cosas Como... De por si se creó un debate Eh... A raíz del terremoto Japón en su día Posterior el tsunami Los daños en la central de Fukushima Para que nos hagamos una idea La energía nuclear Mata cuatro veces menos Incluso que la eólica La peligrosidad en la central nuclear Es manifiesta Pero si comparamos La cantidad de energía Producida por cada fuente detallada Podemos observar Como energía nuclear Es la energía que menos muerte produce Al año Diferencian sobre las siguientes fuentes de generación de energía Y sorprendente Las renovables Matan a más personas que las nucleares Porque el pánico nuclear Y vamos a venir todos Debemos irlo desterrando Si queremos abordar el tema Incluso con la objetividad Y plantear una solución Incluso De fuentes de energía Y en el acontecimiento De Japón Que estaba aguantando el temporal De suministro de agua Y de Tarmot El seísmo De 7,5 No ha perdido suministro eléctrico En manera Ni siquiera importante Ha podido incluso mantener servicios básicos De telecomunicaciones Como de hospitales El problema De la De la nuclear Requiere una preparación Incluso específica Y que los daños Que vayan a hacer No sean muy importantes Eh También Eh Lo de los desastres Y esos sistemas Que si no están preparados Para tsunamis O como hubiera enfrentado Antes de la prevención Hay que Hacerlos De por si Eh Japón Si toda energía De la cosa Hubiera dependido De fuentes renovables Como molinos de viento O placas solares Esos sistemas No estarían preparados Siquiera Para esto Como Ni siquiera No estaba preparado En su momento Lo de la energía nuclear Porque no mantuvieron A lo mejor Del todo Una coordinación De por si El escenario No es nada adentrador Tampoco Porque el debate sobre fuentes de energía Energía No debe destacarse A raíz de un siniestro Natural Como que se produce hace Lo de Chernobyl Osea El problema anérgico Es un problema global Tanto de abastecimiento Como fuentes de energía De uranio Y eso tiene La gente tiene miedo Este día precioso Tiene un planeta De 100% de energías renovables Pero es imposible Porque son caras Y de por si La humanidad Está vaciando en un letargo Esperando A ver que energía tener Y nos quedamos cortos de tiempo Porque en 2030 Según la ONU Y según muchos Iba yo que sé A destruirse Y a Básicamente Rombarse Todo No nos dejemos engañar Tenemos miedo Y está bien A veces tener miedo Y está bien Eso de no contaminar Y es cierto Que hay que parar El calentamiento global Y erradicarlo De una vez por todas Pero la cosa Es mostrar pruebas Que no argumenten Cosas vacías Que ni siquiera Osea De por si De los temas de salud Ni siquiera Hay algo Es como lo de los Chame Trades Osea Que la chorrada Eso de los aviones Que si nos Están contaminando Con los aviones Que si Básicamente Nos están fumigando Pues igual Que lo de la energía nuclear Se está criticando mucho Por Greenpeace Y otros Ecologistas Sin tener ni puñetera idea Y quieren Poner todo Energías renovables Como Alemania Y no les funciona Porque encima Lo peor de todo Es que Pierden dinero Y... Por ejemplo Francia Que mucha gente Se quejó por miedo A la de la energía nuclear Pásicamente Han ganado dinero Y han Ganado económicamente Y le están criticando Al tío Por poner energía nuclear En serio Es ridículo En serio No nos dejamos engañar Por fuentes Y que si vale Que está muy bien Que hayan Energías renovables No contaminan Eso es cierto Eso es muy cierto Obviamente el viento No contamina Eso no contamina El agua no contamina El agua no contamina De por si los terremotos Tampoco contaminan Y se... Algunos se aprovechan De los terremotos Para captar energía Sé que había algo O sea... No nos... No os estoy engañando De por si la peligrosidad Que hubo en Chernobyl Era porque el uranio Era porque el uranio Estaba obviamente en tierra Y por eso en Fukushima Se puede ir Y no en Chernobyl Porque explotó en el aire En Fukushima No en el... No en... No tocó tierra Como el otro Y era más que los terremotos Pues igual Ni siquiera Utilizan el seis... O sea... No utilizan ni el diez por ciento Utilizan el cinco Utilizan el cinco por ciento Pues este... O sea... ¿Vosotros sabéis lo que es eso? No es nada No es nada No es nada Bueno... Más de hablar Bueno... Yo voy a intentar aquí Alargarlo ¿Vale? O sea que si os queréis ir Os podéis ir ya ¿Vale? Eh... Voy a alargarlo a los diez minutos Os suscribís demás cosas Que... Se me había olvidado en el último vídeo Pero vale... Bueno... Así que bueno... Os escribís esas cosas Y... Bueno... Básicamente... Me dais un poco dinero O por... O yo sé... O amor... Algo... Para motivarme para nuevos vídeos O darme ideas También... Que también sería genial Porque llevo días sin hacer vídeos Y llevo buscando cosas para hacer vídeos Y los tengo que buscar yo solo Sí... Vale... Ok... Pero bueno... Si me dais alguna idea Que os interese Vosotros que queréis que hable Pues bueno... Pues lo hablo Intento informar... Algo... Eh... Incluso puedo invitar a alguien Para que hable... Sobre cosas que están sucediendo en ese país A ver si puedo... Yo que sé... Comercer a alguien... No sé... A lo mejor si puedo... Pues cuela... Si no... Pues nada... Me tendré que informar yo... Sin que otra persona me dé su versión de los hechos... Así que bueno... Es como... Básicamente las cosas... Es como si... Intentar... Decubrir todo y todo eso... Es como... Que dices... Quiero juntar a un ciego con un sordo y esperar a que se entienda... Pues eso... El ciego... No va a ver al sordo... De su... Las palabras... El lenguaje... Y el... Ciego... Aunque le hable... Eh... Pues... No le va a oír... Así que... Es complicado... ¿No? Todo es muy complicado... Pues igual... Igual... Es una forma de hablar, eh... Nadie os ofenda, eh... Por el ejemplo del ciego y el sordo... Sinamente es una broma, eh... Es una broma... Vale... Ya está... Ya hemos llegado incluso los 11 minutos... Nos vemos en el siguiente vídeo... Que no sé de qué será, chiflados...